Los niños de gaza, bajo las bombas, en medio de nuestra indiferencia. Los niños de gaza, bajo los escombros, en nuestra conciencia y nuestra vergüenza. Los niños de gaza, bajo los escombros, en nuestra conciencia y nuestra conciencia. No tienes libertad, no puedes salir de si quieres, no puedes entrar o moverte con libertad. No puedes ir a comprar cosas, por ejemplo, libre. Así para empezar como algo chiquito. Ahora, esta imagen de la cárcel que tenemos en nuestra mente, realmente se aplica en Palestina, en el territorio ocupado. Completamente. Así que por eso nosotros siempre decimos que Israel es un estado carcelario. Porque es un régimen militar donde los palestinos viven bajo una ocupación, en un estado perpetual. Una ocupación que empezó en 1948 y un poquito antes también. Y con esa ocupación, los palestinos no tienen derecho a moverse si quieren. No pueden salir de la cárcel, de la cárcel grande. Si quieren salir, tienen que pedir permiso. Si quieren visitar amigos, igualmente tienen que pedir permiso. Tienen que cruzar puestos de control. Pasar por el muro. Pasar por carreteras que solamente... Para que ellos no puedan utilizar realmente. Y por eso tienen que coger rutas más largas. Por ejemplo, si quieres un día normal. Y estén en el muro y estén en los puestos de control. Puedes cruzar de Ramallah a Jerusalem dentro de 25 o 20 minutos, creo. Pero los trabajadores tienen que despertarse en la mañana muy, muy temprano. Llegar al puestos de control, esperar. Siempre hay cienes de personas esperando. Y claramente la decisión de dejarte entrar o no es con un soldado que tiene 18 años. Y eso también forma parte de la cárcel, ¿no? Que imagínate una mujer o un hombre que va a trabajo y tiene que pedir permiso a un joven con arma. Que no pertenece de la tierra. Que, bueno, su familia vino de afuera, ¿cierto? Pensaron que esa es su tierra regalada por Dios. Y eso para mí, bueno, para mí y para los perestinos, creo, forma parte de esta cárcel grande. Donde no puedes vivir tu vida cotidiana de una manera libre. Y esa cárcel también afecta todos los aspectos de tu vida cotidiana. Ir a la escuela, al trabajo, a visitar a tu familia, salir de tu ciudad, salir del país, visitar a presos. Entonces, como ya hablé, escoger carreteras, bueno, para irte a un lugar o no. Ir al mar también. Esa es muy importante decirlo, también creo. Porque hay miles de palestinos que nunca han visto el mar. El mar queda, por ejemplo, para darte una idea, de Jerusalén al mar de Yafa. Son como casi una hora. Es muy, bueno, hay una carretera israelí. Y los palestinos que viven en Cisjordania, la mayoría de ellos tienen que pedir permiso para poder entrar al territorio ocupado, a la palestina histórica, para poder ver el mar. Y hay algunos de ellos que nunca, nunca han visto el mar. Puedes imaginar que esa también es una cárcel, ¿cierto? Hay algo muy cerca de ti que no puedes ver, no puedes imaginar cómo es. Bueno, Israel ve a los palestinos como una amenaza, como terroristas, como siempre. Y como, no solamente un enemigo, creo. Ellos, para el Estado israelí, los palestinos son, hay que matar a los palestinos. Ahora digo, no matar, bueno, no matar básicamente siempre, pero detenerlos, detenerlos, perdón, tenerlos en su córner, en un espacio, en cárcel, para que no puedan salir, para que no puedan desistir. Yo creo que también para los israelíes, bueno, ellos no nos ven como humanos, claramente, porque por ellos el Estado israelí es un Estado racista, ¿cierto? Que funciona así de niveles. Los palestinos están en el último piso de la escalera. Sabes, como, bueno, las personas que pueden hacer los trabajos sucios, por ejemplo, ¿no? En los asentamientos o en los hospitales, por ejemplo. Así funciona, es un régimen de apartheid, realmente, ¿no? Y en esa lógica, los otros, los demás, no son humanos. Son personas que, bueno, así pasa siempre, cada día, ¿no? Que a los israelíes es muy, bueno, no importa, no, no, está bien matar a los palestinos, ¿no? Bueno, hemos escuchado un montón de veces de soldados matando, disparando a un palestino en la calle, por esa expresión, por esa fecha, pero en realidad no importa, porque para ellos es, bueno, matar a un palestino más, sino... Como un animal. Un animal, exacto. Sí, ¿cierto? Y, bueno, yo creo que el mejor ejemplo es la franja de Gaza, ¿no? Pero ante las guerras lanzadas por Israel, ellos mataron a los palestinos así, ¿no? Con roquetas que caieron a los edificios, con cienes de, bueno, doscientas personas en las casas, que no importa, ¿no? Que, bueno, los niños mueran, si niños mueren, está bien, ¿no? Lo que importa por Israel es mantener, yo creo, este estado de separación y de apartheid, donde los judíos, los israelíes, tienen el poder, donde los palestinos viven bajo del poder de Israel. Bueno, para mí, Israel, bueno, Israel no, o el estado israelí en cancelario, no pertenece a esta tierra, ¿no? Ellos saben, bueno, tal vez no saben, pero vinieron a una tierra que no es suya, ¿no? Ocuparon la tierra, dispersaron a los palestinos, y ahora tienen que mantener este régimen, porque si no, ellos saben que los palestinos, bueno, van a resistir siempre, ¿no? Y para detener a los palestinos, tienen este régimen en plazo ahora. Porque ellos saben que, bueno, nosotros, los palestinos, estamos, bueno, han, nosotros resistimos hace como, bueno, desde el comienzo del Nakba, ¿no? Los palestinos, bueno, fueron desplazados, exiliados, pero desde el exterior, y desde Palestina, lanzaron campañas de resistencia, y hasta ahora, yo creo que por eso Israel tiene este, o tratan, por lo menos, de tener este sistema de control, porque ellos saben que los palestinos van a seguir resistiendo, que van a seguir reclamando su derecho, porque al fin es, el territorio es palestino, es, no es una, bueno, tal vez esa es la diferencia entre las otras guerras, creo, que estamos enfrente de una ocupación, bueno, un estado, un estado, por decirlo así, ¿no? Que para mí no es un estado, es un régimen militar, bueno, con personas que llegaron de afuera, ocuparon la tierra, con poder, con armas, y siguen ahí. Entonces, yo creo que es, para las personas que están viendo el video, es muy blanco y negro, creo, la situación, que, bueno, es, bueno, una tierra ocupada, un pueblo que vive bajo un régimen militar, como, yo creo que, bueno, otros pueblos vivieron, ¿no?, en el pasado, y estos, bueno, este pueblo tiene el derecho de resistir, de reclamar su derecho, ¿no?, de reclamar su tierra, que es suyo, realmente, ¿no? Y creo que por eso, para responderte, por eso Israel tiene este régimen allá, porque saben que en cualquier momento, como ahora, los palestinos van a seguir resistiendo, reclamando su derecho, y tienen, quieren detenernos, bueno, decirnos que no, no, eso no es su tierra, ¿no?, pero yo, yo, bueno, yo tengo la fe y la esperanza que, la esperanza que palestina va a ser libre, bueno, pero libre en el sentido que, bueno, podemos tener lo nuestro, ¿no?, nuestra tierra, y por eso también, perdón, otra cosa, que por eso Israel sigue cortando árboles y robando tierra, ¿no?, porque ellos saben que, bueno, si no hacen esto, los palestinos van a seguir luchando, ¿no? Yo creo que el símbolo del árbol es muy importante aquí, porque ellos cortan, bueno, con armas, ¿no?, cortan árboles porque saben que este árbol viene de un territorio que no es suyo. Ellos, de hecho, después de la Nakba, y, bueno, muchos años después, Israel casi cortó un montón de árboles y plantaron otros árboles para durar la memoria de lo que había antes. Hay algunos parques ahora dentro del territorio de la Palestina histórica, con árboles que no son nativos a la tierra, ¿me entiendes? Es algo muy raro, ¿no?, plantaron estos árboles para durar la memoria completamente, que antes había personas que vivieron ahí, que antes había casas destruidas, ¿no?, que antes había pueblos, antes había negocios. Ellos quieren durar todo, pero no pueden. Bueno, yo creo que, bueno, tienes, lo que dices es bien, creo, pero hay que tener en cuenta que siempre hay divisiones políticas, ¿no?, en cualquier país, en cualquier lucha, cualquier lucha. En Palestina ahora, bueno, es un poquito difícil porque ya hemos luchado por más de 70 años, ¿no?, bueno, ahí también hemos, hemos luchado con, bueno, con armas, sin armas. La autoridad palestina intentó un, bueno, acuerdos de paz, ¿no?, por un rato, que no, yo creo que no funciona y no va a funcionar con Israel. Y, bueno, tenemos más de 8 partidos políticos, que jamás pertenecen a estos partidos, Fatah, otros partidos de izquierda. Ahora, hay divisiones entre estos partidos y creo que los palestinos tienen que llegar a un momento donde tienen un programa político que pertenece al momento también, ¿no?, es importante, y sin las divisiones. Ahora es un poquito complejo, pero yo creo que es, es, depende, realmente no sé, no sé cómo, no sé si va a resolver esa situación ahora, porque, como sabes, la Franja de Gaza es realmente isolada, ¿cierto?, como, no es, no, no, pertenece a Palestina, claramente, es Jordania también, ¿no?, pero no hay conexión entre los dos territorios. Así que es muy difícil también imaginar algo en común ahora, ¿no?, pero yo creo que, bueno, la izquierda tiene que levantarse claramente, ¿no?, y tener más poder y más voz. Pero lo que más es importante para mí es, por esos partidos, para llegar a un programa que puede, como, dar soluciones para este momento, perdón, que hay que, bueno, pensar en el pasado, en lo que pasó, los errores que hemos hecho y poner algo nuevo, ¿no?, que correga los errores y también como piensa en el futuro, en el momento, en el presente. Eso es lo que creo que tiene que ser. Pero hay algo importante también, estamos hablando de partidos políticos, pero también hay que decir que hay, siempre hay, siempre había movimientos alternativos al lado, ¿no?, que tal vez no pertenecen a partidos políticos, porque son, bueno, como el lugar donde estamos ahora, ¿no?, algo que viene de la vorágine, ¿no?, algo que viene de afuera, digamos, y que tiene poder también, que puede influir en el momento. Y hay, hoy hay, y había antes también, movimientos estudiantiles, de jóvenes, que tal vez no quieren ser parte de partidos políticos y que crean algo diferente también. Es algo diferente, siempre tiene poder, siempre tiene voz, que tal vez algunas veces es más amplio, el voz más amplio, más que los partidos políticos, ¿no?, porque también representa la juventud. Mira, yo no creo que podamos pensar en el futuro sin pensar en la lucha, en el caso palestino. Porque, claramente, el futuro, si queremos ponerlo en algo como romántico, bueno, no romántico, pero también es algo como real, que tiene que ser un futuro de libertad, ¿no?, de derecho, un futuro donde puedes moverte libremente y otras cosas. Pero, yo creo, para responderte exactamente, porque es como algo que todos soñamos, ¿no? Todos queremos justicia y paz, bueno, no todos, pero digo como los jóvenes palestinos, Israel, claramente, no quiere, ¿no? Pero algo concreto, yo creo que, bueno, un futuro donde podemos luchar, donde tenemos un programa de lucha diferente, más claro, más claro, un programa donde los jóvenes pueden, como, asumir, y sin pensar, no, sin tener que pensar mucho, ¿no? Un programa donde lo que tú has hablado, como donde las divisiones políticas no están, que es muy difícil, ¿no?, yo creo que es muy difícil, pero ese es el futuro que, bueno, yo lo quiero realmente, o sueño. Pero lo más importante es, yo creo que tener un programa político diferente del momento ahora, de lo que tenemos ahora. Porque si no, no podemos seguir luchando, no podemos luchar, o no, mejor dicho, no podemos seguir luchando sin un programa diferente, creo. Y eso es lo que estaba diciendo, que hay algunos movimientos jóvenes y estudiantiles que están haciendo esto ahora, que eso no es un sueño, ¿no? Lo que soñamos está, ahora están construyendo esto algo diferente, no alternativo, diferente, creo, que puede también dar esperanza a los niños, ¿no? Algo que mezcla la cultura, los libros, la política, la música, la resistencia, en una manera que, bueno, en una manera donde piensas que eres palestino, tú vienes de esta tierra, es tu deber luchar, pero también es tu deber conocer lo que pasó y lo que está pasando, ¿no? Eso es lo más importante, que tener también, como tener lo que tenían ayer aquí, talleres y charlas, ¿no?, para seguir como liando y pensando y actuando también. Mira, al nivel de Estado, yo creo que, bueno, lo que dijiste es correcto, ahora se habla menos, yo creo que, bueno, en Europa, porque estamos ahora aquí, hablan un poquito, ¿no?, como que Ezer tiene que respectar los derechos de los palestinos, que Ezer tiene que, bueno, no tiene que construir más asentamientos, cosas así, ¿no?, que son ahora, que no tienes valor, creo, es como argumentos repetidos, ¿no?, siempre. Los Estados, bueno, Estados Unidos, nosotros sabemos que realmente no quiere, no le importa, ¿no?, están apoyando a Israel con armas y con negocio, con business, con todo, pero creo que la segunda parte de la pregunta, que hay un movimiento ahora, y siempre había también, ¿no?, de personas apoyando a Palestina y que ahora están, bueno, que las personas, por ejemplo, que pertenecen al BDS, al movimiento de boycott, que están apoyando a Palestina en maneras concretas, que están diciendo que hay que boycatear a las empresas, a los productos israelíes, que hay que desinventar en empresas israelíes, y que hay que también boycatear a los tratos de armas, comercios de armas, de negocios entre los Estados y Israel, entre los Estados europeos, latinoamericanos. Ahora, bueno, como yo decía, a nivel de Estados, yo no creo que hay un montón, bueno, hay apoyo, pero no es suficiente, creo, realmente. Los Estados árabes también, ¿no? Pero no hay que olvidar que los pueblos están... Yo creo que el movimiento de solidaridad con Palestina está creciendo, poco a poco. Desde la primera llamada del BDS en 2005 hasta ahora, yo creo que hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Ahora las personas por lo menos saben un poquito más sobre Palestina. El gobierno, eso es muy importante también, el gobierno israelí ha fundado un nuevo ministerio que se llama el Ministerio de Aferes Estratégicos, con Glad Eldan, el ministerio, es maldito, maldito, para luchar contra el movimiento de BDS y otros movimientos de solidaridad. Así que podríamos, en serio, podríamos entender que esraelí tiene miedo de lo que está pasando afuera de Palestina. Con los boycotts de un artista, por ejemplo, un artista que decide no venirse a Palestina, al territorio ocupado, nosotros pensamos, bueno, podemos pensar que es algo chiquito, ¿no? Pero no, no lo es. Porque esraelí ahora se está sintiendo un poquito más isolada, ¿no? Y tenemos que seguir aislando a este estado de apartheid, de estado carcelario, hasta que se rompe. Y por eso creo que el, bueno, los pueblos tienen que asumir más. Porque realmente, si este estado funda un ministerio para combatir lo que está pasando afuera, eso significa algo. Ellos también ponieron un montón de plata para combatir este movimiento, para combatir el movimiento de solidaridad. Pero eso también nega la entrada a los activistas, a Palestina también, porque tienen miedo. Y hay que seguir, para que tengan más miedo, más miedo, más miedo, hasta que se rompe. ¿Es que para el tiempo de los pueblos y no de los estados? Sí, yo creo. Aunque no, no podemos, no podemos, bueno, a veces es el momento, no podemos pensar en, bueno, porque siempre está así, ahí, ¿no? El estado, ahora, creo, en nuestro momento, tú ves la policía en la calle, en los ministerios, pero sí, yo creo que sí. Y para mí, ese ejemplo, ese ministerio, bueno, del gobierno, es un ejemplo que tiene miedo. Y saben que la solidaridad se va a crecer más y más con el tiempo. Y por eso hago una llamada también a las personas que están viendo este video, que hay que, bueno, claramente hay que leer y saber más, pero también hay que ser parte de movimientos políticos, no solamente con Palestina, pero en nuestro alrededor, ¿no? porque hay algo como este lugar.